Martín Martín ¿Se me escucha bien? Bueno, estamos acá con las chicas biónicas en la puerta de la radio en Uriarte y Nicaragua está lleno de gente ahí escuchamos a las chicas gritar ¡Tantviónica! Dale, un grito más antes de la previa esperando a los chicos de Tantviónica ¡Woo! ¡La bestia!